Hoy, la historia y el futuro se unen a través de la firma de importantes convenios de colaboración. Acuerdos en los que dos instituciones de amplia trayectoria en la región formalizan la unión de sus esfuerzos por hacer de Antofagasta un lugar mejor y convertir nuestro territorio en un polo de desarrollo de I+, D+, I de manera sustentable y formando oportunamente a las y los profesionales del mañana. ¿Por qué es importante generar polos de desarrollo? Porque tenemos diversos desafíos, no solo en la extracción de litio, sino también en avanzar en la cadena de valor, en poder darle más valor agregado al que ya damos al litio en SQM. Con esto se produce una sinergia entre la industria y las universidades, en donde ganan todos, ganan los estudiantes porque tienen un mundo donde desarrollarse en el litio, que hay muchos desafíos. La universidad porque en la universidad puede empaparse de los desafíos y la problemática que tiene la industria y la industria porque puede encontrar soluciones técnicas especializadas a los problemas que tiene hoy en día. Por una parte, el convenio marco de colaboración que hoy firman SQM Salar S.A. y la Universidad de Antofagasta permitirá entregar nuevas oportunidades en el ámbito académico para las y los estudiantes de la U.A., contribuyendo a avanzar en líneas como la investigación aplicada y transferencia tecnológica, el desarrollo de capital humano y la vinculación entre diversas comunidades. Lazos en los que ya se ha avanzado y se materializan, por ejemplo, en la actual ejecución de 12 tesis, una de posgrado y 11 de pregrado, dos de las cuales se desarrollan en formato Capstone Project, además de diversas experiencias de prácticas profesionales. Yo creo que la importancia de este convenio precisamente es que tiene que darle la oportunidad a muchos estudiantes, así como yo me vi muy beneficiada a este, muchos estudiantes que se quieren dedicar a la investigación pueden afiatarse directamente con este convenio y te ayuda a tu carrera posteriormente. Este convenio nos entregó una nueva, ¿cómo se podría decir?, un nuevo objetivo, una nueva meta con temas que no habíamos sido abordados, pero que en sí, en este tiempo están en boga, que son las energías renovables. Ha sido una gran oportunidad, tanto para mí como para mis compañeros, ya que aborda temáticas que son emergentes, que no se suelen ver hoy en día, aborda la energía, entonces es una problemática que si bien hoy es nueva, en el futuro va a servir mucho. Hoy celebramos también la firma de un convenio de donación amparado por la Ley 18.681, entre SQM Salar S.A. y la Universidad de Antofagasta, quienes, a través del Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales, CELIMIN, desarrollarán el proyecto Plataforma para la Producción de Materiales Avanzados Sustentables y Manufactura de Baterías de Litio, iniciativa ejecutable hasta el año 2026, que contará con un financiamiento de 2 millones de dólares. Bueno, esta alianza para nosotros ha sido fundamental, viene a estrechar, ¿cierto?, esta colaboración de la empresa con la Universidad de Antofagasta, con la Facultad de Ingeniería, ¿cierto?, para la... primero, bueno, primero está la parte de investigación, ¿cierto?, nosotros como Universidad de Antofagasta, como Facultad de Ingeniería, llevamos más de 40 años trabajando en el tema del litio, por lo tanto, ¿qué significa esto?, que con ello, nosotros ahora generamos el siguiente paso, que es todo lo que es las tecnologías, ¿cierto?, tanto para la aplicación, para la acción del tema del litio, ¿ya?, y por otro lado, tenemos la segunda línea, que es, bueno, que ya la estamos también haciendo, por supuesto, que es como nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería, ya están, ¿cierto?, en este contacto con la industria, tenemos alumnos haciendo tesis, tenemos alumnos haciendo las prácticas profesionales, por lo tanto, ese conocimiento que se les entrega a ellos y, obviamente, el conocimiento al académico también, porque el académico también va a terreno, son sumamente importantes. Alianza Público-Privada que une misiones y visiones institucionales en búsqueda del bien común de la región de Antofagasta, a través del fomento del conocimiento y la investigación para lograr un futuro prometedor generado desde uno de los territorios con mayores reservas de litio en el mundo. ¡Gracias!